La fuga de una persona que estaba procesada por homicidio doloso y recluida en la Comisaría 17 de Mujeres. El lunes aproximadamente a las 18 horas, a las 6 de la tarde, ella se había fugado de esta comisaría. ¿Cómo fue supuestamente la fuga? Ella estaba con un hijo, con un bebé de un año y un mes ahí en la celda y como hacía mucho calor y no había ventilador porque había corte de luz, entonces ella pidió salir. La comisaría nos dijo por una cuestión de humanidad y por el bebé, probablemente las que estaban encargadas de custodiarla la dejaron salir en el patio trasero de esta comisaría y en cuestión de segundo nada más, ella escapó probablemente por la muralla, según ella habrá, y dejó abandonado al bebé de un año y un mes en la comisaría. Un añito. A ver, Rodolfo, ¿se le va a derivar a dónde al niño? Al niño ya se le derivó a Codenny y Codenny se encargó de entregarle a sus familiares. A sus familiares, ya está con los familiares, la criaturita, un bebé, estamos hablando de un año y un mes. La comisaría nos dijo, nosotros acá, hubiéramos nosotros recapturada rápidamente a ella, si es que le seguíamos, pero estaba de por medio la criatura, no lo podíamos tampoco abandonar porque no tiene mucho personal en la comisaría. O cuidar a la criatura o ir detrás de la mujer. Claro, recapturarla a la señora, obviamente hicieron lo primero que me parece un criterio muy personal y particular, es un buen gesto de... Totalmente, humanitario, un gesto humanitario. Sobre todo de la criatura, porque a lo mejor si le dejaban a nadie, no sabía qué va a pasar. A lo mejor esto el día de mañana se le va a recapturar a la señora, ¿verdad? Se le va a recapturar porque está siendo buscada. Pero cabe destacar, Rodolfo, que ahí en la comisaría de mujeres generalmente hay un poquito más de, no sé si decirlo de libertad o algo, pero por lo menos un poco más de complacencia con eso, de repente se hace mucho calor, quitan a las reclusas y no se suele presentar un caso así. No, no, ella dijo, en cinco años de ser jefa en esta institución es el primer caso que tengo, es más, muchísimos casos nosotros grosos tenemos acá, dijo, ¿verdad? Las reclusas que son mucho más complicadas, dijeron, nunca se nos pasó esto, nunca se nos ocurrió, nos dijo la comisaria. También uno quiere entender, además ella dijo que generalmente esa es, a ver, un reclusorio, ¿cómo sería? Transitorio. Sí, claro. Transitorio nada más, mientras se lleva el proceso porque no es una cárcel. Tal vez la falta de infraestructura también hizo que sea propicio la fuga, ¿verdad? Sí, porque uno observa, obviamente también está... Pero al salir del patio, salir enfrente, vos tenés toda la libertad, toda la muralla, todo libre dentro del predio de la comisaría 12. Mucha gente no conoce dónde queda ubicada esta comisaría. Está en el barrio Trinidad, dentro del predio de la comisaría 12 metropolitana, frente a la iglesia Santísima Trinidad, al costado, mejor dicho, ¿verdad? Así mismo. Y lo que lo separa de la comisaría 12 es un patio, así como ya decía Rodolfo, bien grande y al lado prácticamente hay un portón. Sí, un portón. Sí, un portón grande, decía el costado. Sí, por eso. Y ahí se fugó, pero está haciendo busca. Me imagino que le van a recapturar a esta señora. ¿Por qué estaba ella? Por un supuesto cómplice de un homicidio doloso. ¿En la zona de Trinidad también? No, en la zona de Cácupe. Ah, Cácupe. Por eso llevaron hasta la criatona de Cácupe y allí entregaron a sus familiares. El lugar, el barrio Cabañas, Cabañas de Cácupe, para ser más preciso. Vamos a escuchar a Martina Trinidad, que es comisario, que es jefa de la Comisaría 17 de Mujeres. El personal que estaba abocada a la custodia ha manifestado en su momento de las averiguaciones que el personal accedió a aislarla del sector del habitáculo que corresponde a la celda, a raíz del intenso calor que estaba haciendo en vista teniendo la parte humana de esta criatura también y en resguardo al mismo. Situación que la madre aprovechó de la vulnerabilidad del personal para darse a una precipitada fuga. En este momento el personal está abocado en pleno para la búsqueda y localización de esa persona y reubicarla inmediatamente y ponerla a disposición del juzgado de garantía. Ah, ese riesgo ha de ser un poco, a ver, el tema humano también para ustedes, ¿no? Yo considero y estoy en plena confianza con mi equipo de trabajo que siempre ha dado el esfuerzo máximo en este lugar, teniendo en cuenta que hemos tenido detenidas de alto riesgo. En este caso yo considero que fueron violentadas en su buena fe justamente por el tema de la criatura. Obviamente no se justifica el hecho, estamos nosotros abocados en pleno a recapturar a esta persona y por cierto estamos a disposición para las averiguaciones correspondientes y de tal manera aclararse totalmente el hecho. Gracias. 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 Gracias.